Bismillah 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 Me grite Se dice de mi Se dice que Soy fiera Que camina lo malevo Que se chueca y que muevo con un aérico patrón Que pare con el guisamo y eres en putiaguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro con Juan Hablando de mí Los hombres están criticando Si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Pero si mucho no interesa ¿Por qué perder la cabeza ocupándose de mí? Pa 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 Ya revoz la vida La fiesta y en délire Sufocante Sur la soleil Sur la joie Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Que la tía Toda de mí Y yo 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 Podí de desaparecer Y yo 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 Si fue así, pongámosle, que no sois tú, no me enterré, en el amor yo solo sé que más de un gil, dejé a pie. Y los flores en ese pan podrán hablar, en el horario, para rebundar, para la fia de que Dios me vino, mucha mujer. Y la vida no dirá que me engrupe porque modesta siempre fui. Yo soy así, pongámosle, que no me enterré, que no me enterré, que no me enterré, que no me enterré, que no me enterré. Lalalalalalalala. Bila di dinding tak ada benda-benda penyerap bumi, bumi, bunyi seperti poster, hilir akan bergema. Kalau tak bergema pun, bunyi akan keluar. Tak keluar pun, dia akan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!